Nos sentimos complacidos de poder apoyar a todos los jóvenes consejeros y plataformados en la construcción de la agenda juvenil que fue entregada el día de hoy a toda la institucionalidad y esa es la base para poder trabajar junto a ellos todos los programas que nos benefician en materia de empleo, educación, emprendimiento, salud mental, cultura, sostenibilidad y la afectación del cambio climático. Una vez recibida esta agenda el paso a seguir es trabajar de manera conjunta con todo el subsistema y el sistema juvenil en la construcción de la política pública departamental para que todos estos programas sean una realidad. Recibimos con mucho cariño con mucho compromiso esta agenda pública departamental de juventudes que ha sido construida de manera consensuada de manera juiciosa y articulada por más de 1.500 jóvenes que han venido de todos los municipios del departamento del atlántico. Nuestro deber es incorporar esta gran agenda de nuestro plan departamental de desarrollo que próximamente vamos a presentar la honorable asamblea departamental y acoger e incorporar allí cada uno de los siete capítulos que ellos hoy nos han sugerido en materia de educación, empleabilidad, medio ambiente, vivienda, tecnologías, salud mental. Los jóvenes la tienen clara y nosotros nuestro deber es tener en cuenta sus orientaciones para lograr un mejor departamento del atlántico. Tenemos una reunión pendiente porque todo esto es una base para la construcción de la política pública de juventud, una que incluya todos los sectores diferenciales pero que incluso incluya más oportunidades para los jóvenes. Nos estamos preparando para un departamento que le apuesta al mundo y que le apuesta iniciativas y oportunidades. Uno de los ejes temáticos que tratamos en nuestra agenda fue la salud integral. Esta enfatizada a varias problemáticas que presentan nuestros jóvenes atlanticenses como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de sustancias psicoactivas o los embarazos a temprana edad. Tratamos de que fuera una agenda que brindara soluciones con una trazabilidad en el tiempo que pudiera perdurar y que no fuera una agenda de un solo año sino que pueda ser de cinco o de diez. En temas de deporte en el departamento del atlántico para las juventudes necesitamos un apoyo integral a deportistas y familiares, unas infraestructuras de calidad, las mejores de Colombia y necesitamos aparte de eso un sistema que emplee público y privado para más becas deportivas. Y para la cultura de nuestro departamento en temas de juventudes necesitamos más gestión cultural juvenil y aparte de eso infraestructuras especializadas para la cultura en el departamento.